Bueno chicos, antes de empezar el vídeo quería pediros que reventéis el botón de likes, o sea, quiero que apoyéis el vídeo al máximo porque la verdad que me ha gustado mucho grabarlo y en serio, lo que vais a ver es bastante, diría entre épico y gracioso, básicamente gracioso por el hacker que vais a ver y épico por lo que acabo consiguiendo como estáis viendo ahora mismo la miniatura, la verdad que el vídeo es bastante épico y nada, simplemente quiero que apoyéis el vídeo al máximo, que reventéis el botón de likes y chicos, en serio, vuestro apoyo es algo que me anima a seguir día a día, últimamente estoy muy motivado, con los últimos vídeos os gusta muchísimo y bueno, quiero llevar esta línea un poquito más allá y espero que os guste muchísimo, así que chicos, lo dejo por aquí, dentro vídeo y de verdad, muchísimas gracias por tu like y tu comentario y nos vemos ahora con el vídeo ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Trorotutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Eggworks y chicos, hoy nos encontramos en un vídeo de Eggworks que mucha gente estaba esperando desde que ha salido el tema de ¡Oh! La nueva actualización de Cubecraft 1.8, pues chicos, estamos en Cubecraft 1.8, pero chicos, esta vez vamos a jugar bueno, espérate porque tengo el auto ya puesto y no me hace mucha gracia y bueno chicos, estamos jugando con los cofres súper, súper opes, ¿vale? O sea, estamos jugando quiero decir que mirad esto, ¿vale? O sea, yo voy a coger un... ¿Qué cojones? ¿Haces? ¿Aquí? ¿Qué cojones? ¿Haces? ¿Qué? Go I'm... Te estoy grabando, amiga Fuera, vete O sea ¡Me acabas de romper el huevo! O sea, ¡me acabas de romper el huevo! ¡Maldito hacker! O sea ¿Se va a salir? Please, salte Salte, 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 salte y no te reporto Ya te reportarán mis suscriptores Salte Por favor, vete Quiero... Quiero ganar y jugar, por favor, vete Vete Go Fuera Por favor No me lo puedo creer, o sea, ha venido y me rompe el huevo así, con toda la cara Vete ¡Se ha muerto! ¡Se ha pirado! ¡Se ha pirado! Pero no, a ver, claro, tiene el huevo... Tiene el huevo vivo todavía, ¿sabes? No le voy a poder... No tiene sentido O sea, ha venido el... ¡Maldita! O sea, viene y me rompe el huevo, o sea, tal cual ¡Puta hacker, tío! ¡Qué rabia me da! O sea, supongo que está en aquel... En aquel... Me cago en todo Bueno, vamos a ver Vamos a equiparnos, eh... De una forma, eh... Normal Por ahora, vamos... Vamos a hacer como que no ha pasado nada, ¿vale? Vamos a hacer como que aquí... No ha pasado ni media Y por cierto, también una cosilla... Mirad, eh... Que llevo... Eh... Bueno... No, no... Iba a enseñaros la... La... La armadura, no... El texture pack en sí es un nuevo texture pack que... Que estoy trabajando en él Que próximamente, pues, lo tendréis por el canal Pero quiero que apoyéis muchísimo este vídeo si queréis próximamente que lo vaya subiendo y demás Pero bueno, eh... Una cosilla... Eh... Eh... Me vienen... Me vienen ya... Me vienen ya... Me vienen ya... Este tío me viene a mí... ¿Vale? Me viene a mí... Porque a lo mejor se cree... A lo mejor... A lo mejor se cree... A lo mejor... A lo mejor se cree... El tío que tengo huevo... O algo... Así que te voy a mandar a tomar... Por saco... Te voy a mandar a tomar... Por saco... Vete, vete... Tener en cuenta que llevamos protección 5, ¿Sabes? Entonces... Es un poco... Complicado el hecho de matarnos... Es un poco... Muy complicado... Y... Y este tío lo que no sabe es que... Cubicraft ahora es 1.8... ¿Vale? Él no lo sabe... Y... Y yo te voy a acabar matando... Así... Que no... Que no subas a ningún lado... Que te pides... Que te pides... Que te pides... Que te pides... Ya... Madre mía... O sea, encima... Lo único que has hecho es quitarme el oro que estaba saliendo aquí, macho... O sea, es lo único... Creo que... Creo que... O sea... Estoy en 1.8... O en 1.10... O sea... ¿Pego como en 1.8... O pego como en 1.10? No... No lo entiendo... ¿Kilaura? ¿Tengo Kilaura? Vale, sí... Tengo Kilaura... Según él... Tengo Kilaura... Vale... Eh... Creo que estoy jugando en 1.8... Creo... Tengo la sensación... Vaya... No lo sé... Pero bueno... Voy a... Voy a pillarme los... Los... Las cosas básicas... ¿Sabes? 5 de oro... Pues mira... Me pillo este... Por si acaso... Y... Ahora con este oro de aquí... Lo que voy a hacer es pillarme... Comida y demás... Vamos a ir al medio... Necesito chetarme muy mucho... Muy muchísimo... Vale... Esto... Pues para mí... Ahí está... Como veis... En las... Las manzanas de oro... Pues son diferentes... Que por cierto... Voy a pillarme... Eh... Comida... Eh... Todo esto de... Ah... Mira... Todo esto de comida... 40 de comida... Porque puedo... Vale... Eh... Espero que no venga otra vez... Lo que pasa es que no estoy seguro... De si pego como en 1.8... O en 1.9... O sea... Espérate... Porque esto se pone... Eh... 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 Aquí... O sea... Se debería ver... No... No lo veo... Pero bueno... Que da igual... No... No lo sé... Da igual... Eh... La... La hacker se ha pirado... Sí, sí... O sea... La hacker se ha ido... Tal cual... Yo he dicho que no la iba a banear... Pero... Si queréis banearla... Yo no la baneo... Baneadla vosotros... Ponedlo en el foro... O lo que sea... Pero... Eh... Lolo... O sea... Me ha hecho muchísima gracia... Porque es que ha venido tal cual la tía... Y se la ha pelado bien... Bien pelada... ¿Sabes? En cuanto ha visto que soy youtuber... Ha dicho... Hostia... La hemos liado... La hemos liado muy mucho... Pero bueno... Vamos a ver... Vamos a ir con cuidado... Espero... No... Liarla... Ahí está... Vale... 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 El objetivo de este vídeo... Chicos... Es... Eh... Vale... ¿Veis? Aquí hay un fallo... Que es que mirad... De qué color salen los diamantes... Salen azules... A ver... Mira... Vamos a comprobar aquí... Si... Eh... Estamos utilizando bien... La espada... Vale... Por lo que veo... No... Estoy jugando... Estoy jugando... En modo 1.9... En realidad... O sea... Estoy... Estoy en la versión... 1.10... Como veis... Y vale... Creo que la he liado... Por ese motivo... Pero... Eh... Bueno... Eh... Supuestamente... Se cree que estoy... Que estoy... Que soy hacker... O algo... O sea... Yo he matado al hacker... Yo no soy... Que te... Que no soy hacker... Tío... Que no soy hacker... Que no soy hacker... Que no soy hacker... Que no soy hacker... Te lo digo en serio... 25 diamantes para mejorar esto... Mmm... Difícil... Lo veo yo, eh... Pero bueno... Se va a intentar... A ver... Me gustaría... Otra vez... Ya... Ya ha vuelto... Tío... Que no soy hacker... Que me dejes tranquilo... Que me dejes tranquilo... Que no soy hacker... Tú... Eres un pesado de... Los cojones... A ver... Voy a ir por aquí... Y voy a ver... Si puedo coger... Lo que viene siendo... Eh... Los diamantes del medio... Que supongo que en el medio... Habrá muchos... Bueno... Aquí no hay diamantes... Aquí hay mucho oro... Ahora me acuerdo... Que esto es una fábrica de oro total... Pero oye... Para mí... Para mí... Vale... Ese tío me va a quitar... El diamante de allí... Así que lo que voy a aprovechar es... Venir aquí... Espero que no venga él... No... No va... Bueno... Sí que va a venir... Pero me da tiempo a reaccionar... En lo que viene... Creo que no viene... ¿Verdad? O sí... No sé... Da igual... Yo me vengo aquí... Vale... Este tío ya va... Full hierro... ¡Oh! ¡Qué guay! Vale... Pues voy a pillar los diamantes de aquí... O sea... Bueno... Realmente me voy a ir a mi sitio... Porque es que no... No quiero que me maten por aquí... Me cheto yo por allí... Por mi sitio... Por mi... Por mi... Por mi isla... Allí vaya... Y... Y paso de este tío... O sea... Paso de los demás... Luego... Luego vendré aquí a tope... Cojo un montón de oro... Que me puede venir bien después... Pero por ahora... Lo que quiero es esto... El otro día me puse a ver un... Un... Vale... No... 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 Fuck... 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 Que viene metida... Ya... Eh... Colega... Si me vas a hacer esto... Y se cae... Estupendo... Vale... Eh... No quiero... No quiero liarla... De ninguna forma... O sea... De ninguna... No tengo ganas... No tengo ganas de liarla... El tío viene de esta isla... Vale... Pues... En cuanto te vuelva... A matar... A ver... Vale... Muerto... Mira por ti... Bueno... De hecho... Lo que voy a hacer es... Preparar la... La... La subida... ¿Sabes? Porque ahora... Vas a venir... No... Uh... Chaval... He abierto el inventario... Porque soy así... Intelligent... Intelligent man... Uh... Chaval... Como te esquive... Loco... Ya no tengo huevo... Madre mía... Que te he visto... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ha tirado? ¿Se ha suicidado? Vale... Vale... Se ha suicidado... Uf... Chaval... Menos mal... El tío estará ahí... Súper cabreado... Porque creerá que soy hacker... Todo el rato... O sea... Compañero... No soy hacker... Soy... No sé... O sea... No sé por qué me ha dicho hacker... En realidad no he hecho nada... Como para que pienses que soy hacker... O algo... No tiene sentido... Pero bueno... Vamos a mejorar esto a nivel 3... Es necesario... Vale... Es muy necesario... Así que... Por ahora... Lo que voy a hacer es esto... No tengo huevo... Es algo que tenéis que tener en cuenta... Me... Me han roto el... El huevo... Nada más empezar... Una hacker... Una hacker... O sea... Una chica hacker... O sea... Tal cual... Porque ha querido... Porque le ha salido del... Del... ¿Sabes? Así... Porque ha querido... Pero bueno... No pasa nada... Yo chicos... Lo que voy a hacer es... Quedarme aquí... Eh... Farmeando un montonazo... Un montonazo de diamante... Y en cuanto tenga lo suficiente... Para chetarnos al máximo... Porque bueno... De hecho... Lo que voy a hacer es aprovechar... Y enseñaros... De qué forma me quiero chetar... Porque es que creo que no lo habéis visto jamás... Bueno... En mi canal no... En otros puede ser... Vale... Habéis visto que... En el modo normal de Eggworks... Pues está... Esto lo máximo... ¿No? Pero... Lo que... Yo quiero pillarme... Es esto... 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 Y esto... ¿Vale? O sea... Quiero pillarme... Esto... No... Porque realmente no... 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 No lo uso... Sabéis que yo el escudo... Pues lo uso muy poquito... Entonces... Quiero utilizar... Ojo que ahí hay un tío... Y no me he dado cuenta... Quiero coger... Esa cantidad de... De diamantes... ¿Vale? Tengo que coger... Dos stacks... Solo para la armadura... O sea que... Me voy a quedar aquí un buen rato... Y si pasa algo interesante... Lo veréis... Pero si no... Aquí me quedo... Así que chicos... Hasta ahora... Dos mil años más tarde... Vale... He venido aquí... A coger un montón de... A coger cosillas... No sé... Que... Que... A coger oro... He venido a coger oro... Y... Me encuentro con el tío este... Que lo único que está haciendo es... Spane... Spanearme... O sea... Digo... Lo digo mal siempre... O sea... Spanear... ¿Por qué digo spanear? Bueno... Lo que quiero hacer ahora... Es esto... Básicamente... Cubrir por aquí... Para que no me pueda disparar... ¿Vale? Y luego ya pues... Iré... Hacia allá... Le reventaré... El culito... Y ya veremos que tal... Pero es que tío... Estoy aquí... Y si me dispara... Porque sí... Pues tío... Relaja la picha un rato... Porque no me hace gracia... Así que... Ala... Dispárala a tu abuela... Si puedes... Mucho, mucho más tarde... Bueno chicos... Pues como veis... Tengo ya casi... Dos stacks... He estado aquí un buen ratillo... Habéis visto que el tío este... Pues me estaba... Me están acusando de hacks... Todo el rato... Diciendo que... Que si no tengo knockback... Y no sé qué... Cuando en realidad he sido... La primera víctima del hacker... Pero que me ha perdonado la vida... O sea... El hacker ha dicho... Mira... Da igual... Vete por ahí... ¿Sabes? Entonces... Yo pues encantado... Pero bueno... Vamos a por nuestro full diamante... Chicos... Eh... Protección 5... Pues eso es una cosa... Que debo añadir... Full diamante... Protección 5... Y... Vale... Ya está... Esta va a ser nuestra armadura... Que vamos a usar... En el vídeo de hoy... ¿Vale? En los siguientes episodios... Pues ya utilizaremos... Mejores armas... Y todo eso... Pero bueno... Eso lo quiero dejar para otros vídeos... No quiero... Y haremos un vídeo... Eh... 100%... Con las mejores armas... Con todo lo mejor... Pero por ahora... No porque si no... Esto se me va a alargar muchísimo... Y va a ser muy complicado... Pero bueno... Voy a coger unos cuantos diamantes más... Para coger... Aunque sea... Una espada de diamante... Normal... No me voy a coger la de... Hay una espada de diamante... ¿Vale? Que vale... Que cuesta... Un stack... Un stack de diamante... Que es de Sarnes 5... Pero nosotros vamos a pillar... Esta que es de Sarnes 2... Por ahora... ¿Vale? También vamos a pillar... Un arco de... 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 Mmm... Digamos que de... 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 Knockback... Que por cierto... Eh... Necesito... Bueno... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8... Y 8... Vale... Voy a coger todo esto... Para tener un stack de comida... Esta comida... La voy a tirar... Porque no la quiero... Y... Eh... Necesitamos bloques... Muchos bloques... Eh... Esto... Para mí... Ahí está... Ya tenemos... Bueno... De hecho... Voy a coger... Eh... Todo esto más de bloques... Eh... Ahí está... Vale... Y luego más... Mmm... Todo esto flechas... Vamos a usarlo para las flechas... Y demás... Pero como digo... Eh... Quiero usar... Eh... Hacer distintos vídeos... Usando lo más OP de... De... De este... De... De... De Eggworks en Overpowered... ¿Vale? Pero bueno... Por ahora... ¿Qué más queréis? Tenemos super armadura chetada... Y con un hacker de por medio... O sea... Toque de los pies... Pero bueno... Tenemos esto... Con Power 3... Que no está nada mal... Y nos faltaría... El super pico... Porque seguramente eso estará... Los... Los... Los huevos que falten... Estarán super cubiertos... Así que no tengo ganas de... De... De liarla... De acuerdo... Eh... Pues esto por aquí... No puedo moverlo... A ver... Esto por aquí... Necesitaría... Eh... ¿Qué más necesitaría? El pico... Como digo... Y bloques... Ya está... Así que... Vamos para allá... De acuerdo... Pues voy a pillar... Eh... El pico... Que creo que cuesta 10... Supongo que costará 10... O una cosa así... Vamos a coger 12... Por así decirlo... Para que no... Nos falten de nada... Y estupendo... Vale... A ver... Corre trolero... Corre trolero... Corre trolero... Vale... Estoy viendo todo el rato... Todo el rato por aquí... A ver si me hace puente... O lo que sea... Que no tiene pinta... Que el... Su huevo está destruido... Pero él sigue vivo... ¿Vale? El... El rosa... Como yo... Así que... Hay que tener muchísimo cuidado con eso... De acuerdo... Eh... Eficiencia 4... Creo que es este el máximo... ¿No? El otro es este de eficiencia 6... Que eso no existe... Que cuesta 25... Pero bueno... Ya haremos un vídeo... Teniendo todo eso... Por ahora... No... No... No tengo ganas... Porque es muy complicado... Tenerlo todo... Ya tengo... Ya tengo... Lo que viene siendo el... Los... Ya... Ya tengo lo que viene siendo... La armadura... Que ya es bastante... Vale... Pues esto por aquí... Me sobra todo este oro... Que lo voy a usar pues... Para trolear... Y diréis... ¿Cómo? Pues... Voy a coger todo esto de... De obsidiana... Tengo 27 bloques de obsidiana... No sé qué... Hacia dónde me lleva eso... Pero... Eh... Tengo... Tengo eso... Y para mí... Ahí queda... Por gastarlo en algo... ¿Sabes? Y por qué no... Y esto me lo llevo... También por si acaso... Vale... A ver... No sé... Cómo va a salir... A lo mejor me tiran ahora... Nada más... Llegar al centro... O lo que sea... Pero espero que no... Vale... Hay que localizar... La gente... A la gente... Allí... Eso es... El... El cian... ¿Vale? Entonces... Cuidado... Mira... 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 Mira el cian... Bueno... Ese es verde... Ese es verde... Cuidado que ese es verde... Tío... Ese es verde... Vale... Mucho cuidado por ahí... ¿Eh? Aunque... Mira este de allí... Mira este de allí... Mira este de allí... Mira este de allí... Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... Y no le doy... Vale... Estos son los... ¿Este cuál es? O sea... Es que... ¿Cómo se distinguen los colores? Por la arcilla de debajo... O la lana... Ahí la lana... ¿No? Vale... Ese es el cian... Luego... Este será... Eh... No sé cuál es... El tío me está esperando todo el rato... Uf... No le he dado de milagro... Corre trolero... Corre trolero... Corre trolero... Corre trolero... Corre trolero... Vale... 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 A ver... Vale... No ha caído... Me cago en todo... No se ha caído... Vale, vale... Pues... Creo que le puedo destruir el... 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 Lo que viene siendo su... 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 Su huevo... Que creo que es este de aquí... Aunque no... Este es verde... ¿Cuál es... Cuál es su... ¿Cuál es su... Su... Su isla? ¿Esta de aquí? ¿Esta es su isla? ¿Esta es su isla? ¿Esta es su isla? No... Esta es la roja... Allí no hay... Allí está tapado... Pero no sé si es ese, tío... No sé si es este su... 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 Lo que viene siendo su... Su isla... Vaya... ¿Aquí hay huevo o no hay huevo? ¿Aquí hay huevo o no hay? No hay huevo... Me cago en todo colega... Vale... Pues vamos a volver al medio... Pasa que ya te digo... O sea... Eh... Creo que estoy jugando en modo 1.9... Tío... O sea... Creo que la he cagado... Pero bien... O sea... Creo que la he cagado... Pero... Eh... A ver... A ver si le doy... Que tenéis que tener en cuenta... Que yo estoy jugando sin... Sin punch... Vale... O sea... Estoy jugando en modo... Power... Vale... Corre trolero... Corre trolero... Vas... O sea... De armadura le ganas... Con armadura le ganas... Aunque ya lo ha tirado... Lo ha tirado... No me lo creo... O sea... Quedamos 3... ¿Y quién lo ha tirado? Ese de allá... Ese de allá... Lo ha tirado... Que me está mirando... O sea... Se cree que no le veo... Pero me está mirando... Y falta esa isla... Por romper... Ojo... Cuidado... No... No me está viendo... O sí... A ver... Corre... 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 No... No me ve... No me está viendo... No me está viendo... O sí... ¿Quién me está disparando? No me lo creo... Este de aquí... Madre mía... La has cagado... Pero bien... La has cagado... Pero bien... Compañero... Este tío no tiene huevo... O sea... Que... En cuanto lo mate... Pues se le acabó... Se le acabó... La historia... Así que... Las llevas claras... Voy protección 5... Compañero... Voy protección 5... Y tú... No llevas ni siquiera... Eso... Ni siquiera... Eso... Compañero... Cáete ya... Cáete ya... Por favor... O sea... Por favor... Vale... Vamos a comer ya... Me cago en todo... Vale... Pues me queda este tío de aquí... Que... Que tiene su huevo protegido... Muy protegido... De hecho... No me puedo creer... Que sea otro hacker... O sea... No me lo puedo creer... Te lo digo ya... ¿Eh? ¿Cómo cojones has llegado hasta aquí? Explícamelo... ¿Cómo... ¿Cómo has llegado? ¿Cómo has llegado? ¿Cómo has llegado? ¿Cómo has llegado? Buen niniet... ¿Qué... ¿Qué hablas? O sea... ¿Qué cojones estás hablando? Partida ganada... Partida... Ganada... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Explícamelo... ¿Qué te pasa? Te voy a matar... Con... Con esto... Con una... Flecha... Asquerosa... ¡Hala! A tu casa... O sea... Creo que... Me han acusado de hacks... Me han llamado de todo... Pero yo no he hecho nada... O sea... Yo... Yo no... ¿Estáis viendo el vídeo? ¿Yo qué he hecho? ¿Qué karma? ¿Qué dices? ¿Qué idioma es este...? Ah... Es que no lo entiendo... Que yo no soy hacker... Te lo juro... Que no llevo hacks... Pero bueno chicos... Espero que os haya encantado el vídeo... La verdad que me lo he pasado muy bien... Hemos conseguido la meta de... De... Digamos... Eh... Dos stacks... Eh... Dos stacks de diamante... Menos mal que lo he parado... Porque... Si hago el... Si no hago el corte... Os morís del asco... He tardado como... Yo que sé... Cinco minutos... Pero cinco minutos... Son cinco minutos... ¿Sabes? Entonces... Bueno... Hemos jugado en la 1.9... Pero... Eh... No os habéis dado cuenta... Realmente... ¿No? O sea... Hemos hecho un PvP muy ligerito... Muy fácil... Entonces... Prácticamente la 1.9... No se ha notado... Entonces... Bueno... Culpa mía... En el próximo vídeo... Lo tendréis en 1.8... Os lo aseguro... Así que nada... Yo me despido por aquí... Y chicos... Gracias por puntuar... Gracias por reventar el vídeo... Likes... Y nada más... Nos vemos en un próximo vídeo... ¡Adiós! Gracias por ver el vídeo... Gracias por ver el vídeo... ¡Adiós!